El Evangelio nos regala la Buena Nueva, que nos lleva a confiar en lo que Dios ha dicho y prometido. Nos indica que en Jesucristo somos salvos y tenemos la vida eterna. El Centro de Comunicaciones de la Diócesis de Armenia les anuncia y predica el Evangelio de hoy. Domingo 21 de Marzo Primera lectura Del profeta Jeremías Mirad que llegan días, oráculo del Señor, en que haré con la casa de Israel y la casa de Judá una alianza nueva. No como la alianza que hice con sus padres cuando los tomé de la mano para sacarlos de Egipto. Ellos quebrantaron mi alianza aunque yo era su Señor, oráculo del Señor, sino que así será la alianza que haré con ellos. Después de aquellos días, oráculo del Señor, meteré mi ley en su pecho, la escribiré en sus corazones, yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Y no tendrá que enseñar uno a su prójimo, el otro a su hermano diciendo, reconoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el pequeño al grande, oráculo del Señor, cuando perdone sus crímenes y no recuerde sus pecados. Palabra de Dios Te alabamos Señor Oh Dios, crea en mí un corazón puro. Misericordia Dios mío por tu bondad, por tu inmensa compasión borra mi culpa, lava del todo mi delito, limpia mi pecado. Oh Dios, crea en mí un corazón puro. Oh Dios, crea en mí un corazón puro. Renuévame por dentro con espíritu firme. No me arrojes lejos de tu rostro, no me quites tu santo espíritu. Oh Dios, crea en mí un corazón puro. Devuélveme la alegría de tu salvación. Afiánzame con espíritu generoso. Enseñaré a los malvados tus caminos, los pecadores volverán a ti. Oh Dios, crea en mí un corazón puro. Segunda lectura De la carta a los hebreos Cristo, en los días de su vida mortal, a gritos y con lágrimas, presentó oraciones y súplicas al que podía salvarlo de la muerte. Cuando en su angustia fue escuchado. Él, a pesar de ser hijo, aprendió sufriendo a obedecer. Y llevado a la consumación, se ha convertido para todos los que le obedecen en autor de la salvación eterna. Palabra de Dios Te alabamos Señor Lectura del Santo Evangelio según San Juan En aquel tiempo, entre los que habían venido a celebrar la fiesta había algunos griegos. Estos acercándose a Felipe, el de Betsaita de Galilea, le rogaban, Señor, queremos ver a Jesús. Felipe fue a decírselo a Andrés y Andrés y Felipe fueron a decírselo a Jesús. Jesús les contestó Ha llegado la hora de que sea glorificado el Hijo del Hombre. En verdad, en verdad les digo, si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda infecundo, pero si muere da mucho fruto. El que se ama a sí mismo se pierde, y el que se aborrece a sí mismo en este mundo, se guardará para la vida eterna. El que quiera servirme, que me siga, y donde esté yo, allí también estará mi servidor. A quien me sirva, el Padre lo honrará. Ahora mi alma está agitada, ¿y qué diré? Padre, Padre, líbrame de esta hora. Pero si por esto he venido, para esta hora. Padre, glorifica tu nombre. Entonces vino una voz del cielo. Lo he glorificado y volveré a glorificarlo. La gente que estaba allí y lo oyó decía que había sido un trueno. Otros decían que le había hablado un ángel. Jesús tomó la palabra y dijo, esta voz no ha venido por mí, sino por ustedes. Ahora va a ser juzgado el mundo. Ahora el príncipe de este mundo va a ser echado fuera, y cuando yo sea elevado sobre la tierra, atraeré a todos hacia mí. Esto lo decía dando a entender la muerte de que iba a morir. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En este quinto domingo del tiempo de cuaresma, la iglesia nos presenta unas lecturas que nos van a permitir reconocer una realidad existencial del hombre y una respuesta de Dios a este hombre que necesita conocer a Dios. La realidad existencial es la siguiente. Señor, queremos ver a Jesús. Estas son las palabras de los griegos que venían de lejos a la ciudad de Jerusalén, buscando a este hombre de Galilea llamado Jesús, que hacía prodigios y signos y signos y parecía ser un enviado directo del cielo, un hombre con autoridad y poder. Como el pueblo judío ya lo percibía, parecía ser realmente el Hijo de Dios, un hombre grande, un profeta que traía esperanza para el pueblo de Israel, que estaba abatido por los fracasos religiosos, que había acumulado durante siglos. Pues a este Jesús lo buscan los griegos, pueblos extranjeros, paganos, que necesitan también salvación. Pues entonces, esta realidad que nos manifiesta el Evangelio es la misma realidad del mundo actual. El mundo necesita ver a Jesús. ¿Cómo hacer posible que el mundo lo vea? Pues esta es misión de la Iglesia, que ha visto y ha oído las palabras de Jesús, que la vida se le manifestó y que da testimonio de Él. Pero no sin antes imitar a su Maestro, porque sin Él nada puede hacer la Iglesia. ¿Y en qué consiste la imitación de su Maestro para que la salvación de Dios, que es Jesucristo, su Palabra y la participación en el misterio de su Pascua alcance al mundo entero? Pues la Iglesia, y todo bautizado, debe entonces participar en la vida de Cristo, en su pasión, en su muerte y resurrección. Por eso, en el Evangelio de Juan, el Señor nos va a decir, Si el grano de trigo cae en tierra y no muere, queda él solo. Pero si muere, da mucho fruto. Miremos esto tan especial. Cuando los griegos vienen a preguntar por la salvación, es que el mundo entero está necesitando los frutos abundantes de Dios. Y esos frutos abundantes de Dios, para la salvación, tanto de judíos como de gentiles, es Jesucristo crucificado. El hombre que viene hasta instaurar una alianza nueva y eterna, la que se ha bendecido el mundo por la gracia de Dios, por un intermediario. Y ese intermediario que nos trae la gracia del cielo es Jesucristo crucificado, que salda la deuda de nuestras culpas en la cruz, que confina la muerte en nuestro pecado, en su sacrificio pascual. Y nos abre las puertas del cielo con la resurrección. De ahí que todo cristiano deba entonces morir con Cristo para resucitar con Él. Y de esta manera su vida será también un testimonio de la vida de Jesucristo y será un repetidor o un multiplicador de la gracia de Dios en el mundo. Un comunicador de la gracia del sacrificio de Cristo para que todas las almas puedan beber del Señor y puedan beber de la redención que ya Dios ha alcanzado y ha logrado para el hombre. Entonces, para que la salvación de Dios llegue hasta los confines de la tierra, hay que morir. Es que el camino de la tierra que conduce al cielo tiene que pasar por la obediencia a Dios en el sufrimiento de la cruz. Con estas palabras nos apunta la misma idea la segunda lectura que tomamos del libro de los hebreos, de la carta a los hebreos. Y padeciendo aprendió a obedecer y se convirtió en causa de salvación para todos los que le obedecen. Habla la carta a los hebreos de Jesucristo. Jesucristo pasa por la muerte para llevarnos a todos a la vida. Porque todos andábamos en la muerte, así que Cristo desciende a nuestra muerte y nos toma abajo para elevarnos y llevarnos a las alturas del cielo. Por eso todo cristiano tiene por delante el camino que nos conduce a la verdad y a la vida y no es otro que el camino de Jesucristo crucificado. Por eso Él es nuestra gloria, crucificado, fuerza para nosotros, necedad para los gentiles y escándalo para los judíos. Pero para los que creen, fuerza salvadora de Dios para todo el que reconoce que ese hombre crucificado y desfigurado es la imagen de todo hombre que necesita salvación y que a su vez es el Dios que nos ama al extremo y que es capaz de vencer el pecado y la muerte. Por eso Él es la alianza, el que une a Dios y a los hombres, el lazo por el cual el hombre se puede sujetar de Dios y ser remolcado a la gloria del cielo. Él es la alianza nueva y eterna, el que logró hacer un pacto indestructible entre Dios y los hombres. Es porque si bien el pueblo de Israel había instaurado pactos con llave de Dios, todos los había incumplido. Los había roto por su infidelidad e injusticia, por su idolatría, por su prostitución ante los ídolos paganos. Pues ahora Jesucristo es la salvación de Dios que viene a instaurar un pacto con Dios mismo. Este pacto es bellísimo porque es el pacto entre Dios y Dios. Ya no con las fuerzas del hombre va a ser cumplido, sino con las fuerzas de Dios. De allí que se diga que todo aquel que cree en Jesucristo y lo acepta como su Señor en el corazón, pues participa de este pacto, recibe el Espíritu de Dios, es decir, recibe la ley en su corazón y ya la ley habita en su interior y lo lleva a la imitación de Cristo, a la habitación de Cristo en su interior que lo hace capaz de hacer la voluntad de Dios. En este pacto, Jesucristo es la fuerza que cumple la ley, que nos da la capacidad de cumplirla nosotros, que nos da su Espíritu Santo. Por eso nadie se puede justificar y decir que no puede cumplir los mandamientos de Dios pues ellos han sido revelados a plenitud en la persona del Señor Jesucristo y Él, habiéndonos bautizado en su carne, en su humanidad y en su divinidad, nos concede el Espíritu para cumplir su voluntad. El testimonio que esto es posible nos lo dan los santos, hombres tal cual como tú y yo que fueron capaces de sobreponerse a sus pequeñez, a su adversidad, que se sujetaron a la gracia divina y lograron ser la perfecta imagen y semejanza de Jesucristo en la tierra, a pesar de sus debilidades y sus diferencias. Así que la invitación que nos hace esta palabra hoy es aceptar el camino de la cruz, morir con Jesucristo para dar muchos frutos y así la salvación llegue al mundo entero y que sepamos que el sufrimiento es una oportunidad para crecer en la fe, para hacernos obedientes a Dios y ganar los méritos de Cristo crucificado, para entrar en la alianza y permanecer en ella, alianza que es Jesucristo y nos lleva al cielo y nos hace multiplicadores de su gracia salvadora en el mundo. Pidamos que San José y la Santísima Virgen María nos asistan y guarden esta palabra que hemos escuchado hoy en el corazón.